¿Qué tal amantes del fitness? Bienvenidos a un nuevo vídeo que he titulado ¿Qué es ser pro? Pero en realidad debería haberlo titulado ¿Qué es ser pro? bajo mi punto de vista, porque esto no deja de ser una opinión personal basada en, lógicamente, en mi experiencia. Muchos de vosotros, sobre todo los que sois pro, los que sois atletas profesionales, estaréis de acuerdo en la forma en que tengo de expresar lo que es ser pro, y probablemente los que no seáis profesionales, por el motivo que sea, porque no os dedicáis a ello, o no habéis conseguido la ProCard, que ahora hablaremos de esos conceptos, probablemente no estéis de acuerdo. En muchas ocasiones, y perdonadme de antemano si os lo digo así, no estaréis de acuerdo por desconocimiento de la situación en la que viven los profesionales. Antes de que se me olvide, por favor, que nunca de acuerdo luego, cuando llegue el momento. Si os gusta este tipo de contenido, dadle al like, suscribiros al canal, y por supuesto, podéis comentar todo lo que queráis en el cajetín de abajo, para que podamos entrar en un diálogo, en un debate, pero que sea un debate sano, y no se convierta esto en un debate estéril, que no nos lleve a ningún sitio. Bueno, cuando hablamos de ser pro, el concepto de ser pro, viene del inglés pro-professional, ¿vale? Con dos S's, que en castellano sería profesional, ¿vale? Cuando uno es profesional en un deporte, en el caso del culturismo, ser profesional significa tener la tarjeta profesional, o lo que también conocemos como ProCart. La ProCart se puede conseguir en el mundo del culturismo y fitness actual, en diferentes asociaciones, no en una sola, que hay una que, lógicamente, es más conocida, y ahora también hablaremos de este tema, pero hay varias. Tenemos, por una parte, la IFBB Pro, que es la más conocida, la que te da acceso, o un posible acceso al conocido Mister Olimpia como evento más importante dentro de la materia del culturismo profesional y del culturismo de competición, pero existen otras, muchas otras asociaciones, como por ejemplo, la Wava Pro, también estaría la Liga Profesional de Wava, la Elite Pro, tendríamos la Nava Pro, tenemos que hace poquito también salió la IBFA Pro, y también tenemos la PCA Pro, y seguramente me olvido de alguna más. En este caso os voy a enseñar la ProCart, me voy a acercar, de Wava, que es la que yo he conseguido este año. Bueno, todas ellas, todas esas Pro, esas ProCart, nos otorgan el estatus de profesional, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo para que se entienda de una forma muy simple y muy sencilla. Si tú eres licenciado en Derecho, eres licenciado en Derecho, sí o sí. Que sea licenciado en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares, por la Universidad Complutense de Madrid, o por la Universidad de Harvard, me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces, no deja de que una universidad será más prestigiosa que otra, en eso podemos estar de acuerdo, pero también estaremos todos de acuerdo, al 100%, que todos, es decir, que tres personas que se hayan licenciado en tres universidades diferentes, como la que estoy diciendo, los tres son licenciados. Y eso es una afirmación, es un sí o sí, y no es debatible. Con el tema de la ProCart, entramos en el mismo discurso. Si tú eres WabaPro, eres profesional del culturismo dentro de la asociación Waba. Si eres IFBB Pro, eres profesional del culturismo dentro de la liga IFBB. Y además, todos son ligas independientes unas de otras. Y os pongo un ejemplo, tú puedes ser Mister Olimpia, como Hadi Chopin o Cebun de la liga IFBB Pro, en cambio, no eres profesional de Waba ni de Elite Pro. Tendrías que empezar desde abajo e ir ganando tu estatus. Y, al igual que ocurre si vienes de otra asociación, si tú vienes de la Elite Pro o de la Waba Pro, eres profesional en esas ligas y quieres ser IFBB Pro, vas a tener que empezar desde abajo y superar todos los trámites y todos los eventos para llegar a ser profesional IFBB Pro, en este caso. No sé si os estoy ligando, pero es un poquito para que entendáis que todos somos profesionales, pero, lógicamente, de diferentes siglas, de diferentes asociaciones, de diferentes ligas. Y que, luego, unas sean más prestigiosas que otras, pues ya dependerá de cada caso en concreto, que tampoco vamos a debatir eso hoy, pero, independientemente de eso, todas ellas son ligas profesionales. Todo esto que os acabo de decir es una información, en estos cinco minutos, es una información objetiva, que no es debatible. No le deis demasiadas vueltas. Esa parte no es debatible y es sí o sí. ¿Soy licenciado en Derecho por una universidad estatal? ¿Soy licenciado en Derecho sí o sí? Que sea de la Universidad de las Islas Baleares, que es donde yo resido, o sea, en la Universidad de Harvard, eso no quita que sea licenciado en cualquier caso. Ahora bien, quería hablar en este vídeo y, sobre todo, lo que quería mostraros es la parte más subjetiva. Es decir, al margen de tener una tarjeta, que te lo diga, por haber ganado algún evento pro-qualify que te otorgue la pro-card, la entrada en la liga profesional, al margen de eso, para mí, ser pro, ser profesional del culturismo, es algo bastante diferente y ahí es donde quería entrar en este vídeo. Ser pro, entrenar como un pro, comer como un pro, vivir como un pro, que lo podríamos decir en inglés, que es una frase que creo que he puesto en la carátula que me gusta mucho, incluso tengo camisetas que lo dicen, es train, eat and life like a pro. Eso sería en inglés, perdonad mi inglés champurreado, que ya sé que tengo un acento muy malo, pero me defiendo y me puedo mover por todas las partes del mundo donde hablan inglés, además de español. Eso sería para mí lo importante, el modo en que tú vives tu deporte y si realmente lo vives como un profesional. Yo le voy a poner ejemplos reales. Te levantas por la mañana a la hora que quieres, desayunas como un profesional, te vas a entrenar a la hora que tú quieres, no a la hora que te dicta tu horario de trabajo, sino a la hora que tú quieres por tu adaptación. Entrenas el tiempo que te dé la gana, sin tener que estar pendiente de un reloj porque dices, no, es que solo tengo una hora para entrenar. No, 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 dedicas todo el tiempo que necesites a entrenar porque entrenar es tu trabajo, eres un profesional de eso. Después de entrenar comes y te puedes permitir echarte una siesta del tiempo también que te dé la gana. No una siesta de tres horas porque considero que tres horas es mucho, pero una siesta de una hora, una hora y media. El tiempo que tú creas que tienes que dedicarle, eso para mí también es ser pro, ser profesional. ¿Por qué? Porque igual que siendo profesional dedicas tiempo a tu entrenamiento y a tu alimentación, también dedicas tiempo a tu descanso, eso forma parte de tu profesión. Y lo mismo podríamos decir de la suplementación, que suplementas de la manera que a ti te dé la gana y además esa suplementación te sale gratis porque todos, absolutamente todos los profesionales que yo conozco, donde me incluyo, tenemos como mínimo un patrocinador de suplementación deportiva en este caso, que como mínimo te da la suplementación que tú necesites para tu consumo. Lógicamente luego te dará un extra, lo que sea, eso ya hablaríamos de lo que es un patrocinio, de hecho tengo vídeos sobre el tema de patrocinio, pero la suplementación sale gratuita. ¿Por qué? Porque como profesional lo tienes. Del mismo modo que parte de la comida también te puede salir gratuita, es decir, como profesional seguramente habrá alguna casa de alimentación, en mi caso de carne, de pollo y de ternera, que también me facilita toda esa comida para que yo no tenga que comprar, no tenga que gastarme dinero. ¿Por qué? Porque soy profesional de mi deporte y como tal dispongo de esa subvención, de ese patrocinio, de esa ayuda. Y eso lo podríamos extrapolar a muchísimas más cosas. El tema de la ropa. Así como voy vestido, la ropa que llevo no es ropa comprada, es ropa que mis patrocinadores me han regalado, me han puesto para que yo, de alguna manera, como profesional, represente a esa marca. Entonces, para que veáis que ser pro no es, bajo mi punto de vista, o no tiene por qué ser el tener un carnet, una tarjeta profesional. Va mucho más allá. El vivir, entrenar, comer, dormir, suplementarte y disponer del tiempo necesario para dedicar todo el tiempo que haga falta a tu profesión, que en este caso tu profesión es el fisicoculturismo. Y eso además va al margen de que compitas o no compitas, de que seas, o en el caso que compitas, de que seas competitivo y consigas grandes resultados, o te quedes el último de la fila. Sigues siendo profesional, aunque quedes el último. ¿Por qué? Porque compites en la liga profesional. Por supuesto que trabajas, ¿vale? Al fin y al cabo, entrenar se vuelve tu trabajo, descansar se vuelve parte de tu trabajo, comer bien y no comer lo que te dé la gana se vuelve parte de tu trabajo. Y lógicamente, luego, hay muchas otras facetas como el representar a tus marcas en eventos y, por supuesto, a día de hoy, el trabajar las redes sociales también forma parte de tu trabajo. De hecho, este vídeo que estoy haciendo ahora, este contenido que os estoy mostrando, no es por diversión, sino porque realmente también forma parte de mi trabajo. Como atleta profesional, como profesional del culturismo, tengo la necesidad de crear contenido para un canal de culturismo. Es decir, yo no me pongo a hablar de coches, ni de avionetas, ni del tiempo, ni de la política, porque eso ya no estaría relacionado con mi deporte. Me pongo a hablar de lo que realmente me afecta como deportista, como culturista profesional. De hecho, como comentaba, el tema de la tarjeta profesional es algo que todos los profesionales la pagamos y tiene un coste de 150, 200, 250 dólares. Es decir, la tarjeta profesional como tal es un gasto, no es un beneficio. Que evidentemente ese gasto luego te puede reportar beneficios a nivel de marketing, etcétera. Ese es otro tema. Pero realmente la tarjeta profesional es más un gasto que un beneficio como tal. Entonces, amigos, resumiendo, esto para mí es lo que es ser un pro, ser un profesional del culturismo. Entrenar, comer, descansar, suplementarte, vivir como un profesional, dedicar tu vida a ello siendo parte o una gran parte de tu trabajo, al margen de un título, una licenciatura que te diga que eres licenciado en Derecho o que te diga que eres atleta profesional de la asociación que quieras. En este 2023, después de 33 años dedicándome al deporte y del culturismo, desde que empecé a entrenar y a los 16 años y a los 20 años ya empecé a competir y tengo 49, con 49 años he logrado la ProCard de Guava en este caso, pero considero que yo ya era un profesional del culturismo hace muchísimos años, más de 10 años, hace más de 10 años que yo ya vivo y me dedico exclusivamente a esto. No sólo entreno a la hora que quiero y el tiempo que quiero, sino que además entreno en mi gimnasio, que es un gimnasio semiprivado, vamos a llamarlo así, es decir, está abierto a un sector de público pequeño. Nosotros tenemos como máximo 200 socios que nos ayudan a pagar gastos, pero incluso podría, como han hecho muchos compañeros míos, tener su gimnasio privado o incluso podría permitirme en un futuro o en el presente cerrar el gimnasio y tenerlo como gimnasio privado. Eso también sería un añadido extra a ser pro, en este caso pro de culturismo, que repito, no es imprescindible. Hay muchísimos atletas profesionales que no tienen su propio gimnasio porque no les compensa o porque prefieren moverse y entrenar en otro tipo de instalación. Entonces, como os digo, esta es mi situación y como os comentaba, ¿qué ha cambiado? Si me preguntarais, que el otro día me lo preguntaban en Instagram, ¿qué ha cambiado para mí el tener una tarjeta pro, una tarjeta profesional? Pues si os digo la verdad, amigos, no ha cambiado absolutamente nada en mi vida. Sigue siendo el mismo, sigo haciendo lo mismo que hacía, sigo teniendo mis objetivos que me motivan a levantarme todas las mañanas, a hacer mi cardio, a hacer mi desayuno, es decir, a vivir como el profesional que siempre quise ser desde que era jovencito y que hace años que puedo serlo y dedicarme a ello. Y esta tarjeta, ya sea la de Guava Pro o si tuviera la de IFBB Pro, tampoco iba a cambiar absolutamente nada. Imaginaros que como objetivo tuviera ganar la ProCard de la IFBB, que a día de hoy damos por hecho que es la más prestigiosa, por lo que os digo, porque es la que te da el pase al míster Olimpia. Y que no solo eso, sino que encima me plantease el objetivo, no solo de ser IFBB Pro, sino de competir en el Mister Olimpia, evidentemente en el Mister Olimpia Master, ahora que este 2023 se ha vuelto a reinaugurar ese evento. Pues quizás podría lograrlo, ¿por qué no? ¿Podría ser un objetivo? Sí, pero como os digo, ese objetivo sería más un objetivo a título personal, porque no iba a cambiar nada de mi vida y yo seguiría siendo el mismo profesional del culturismo teniendo una u otra tarjeta. No iba a cambiar absolutamente nada y estoy totalmente convencido de ello. Por todas estas razones que os he comentado, me tomo muy en serio el culturismo en todos los aspectos y en todas las facetas que lo engloban, porque además de mi pasión, empezó siendo mi hobby y mi pasión, pero a día de hoy, y desde hace un tiempo ya, pero a día de hoy, más que nunca, es mi profesión. Y eso me convierte desde hace tiempo en un profesional del culturismo y en este 2023, por esto que no deja de ser un trocito de cartón, pues en un atleta profesional. Bueno amigos, espero que la intencionalidad de este vídeo, que no es pegar una vacilada, ni mucho menos todo lo contrario, sino dar una explicación, un punto de vista de lo que para mí es ser pro, ser profesional del culturismo, pues por lo menos mi punto de vista haya quedado claro. Espero que sepáis entenderlo, se puede debatir, siempre os pido que lo que debatáis, pues lo hagáis con el máximo de respeto, no sólo hacia mi persona, sino hacia todas las personas que estén participando en este vídeo, en este debate, en los comentarios. Si os gusta, repito, dadle a like, suscribiros al canal y compartid este contenido para que más gente pueda verlo y pueda participar de esta opinión subjetiva, que en este caso nos deja de ser una opinión subjetiva, basada también en una parte objetiva, como os he puesto al principio del vídeo. Así que nada, me despido de todos vosotros, enviando un fuerte abrazo, que ya me estoy trabando, que llevo ya casi 20 minutos hablando, enviando un fuerte abrazo y si os gustan este tipo de vídeos, de contenidos, como profesional del culturismo voy a seguir haciendo más vídeos de esta temática.